¡Aplausos! Tengo buena gente en la vida por llevarme junto a ti Nunca lo dude mi reina cuando te tiras de hielo Y si te vienes abajo te ayudo a levantar el hueón Pinta sonrisas en mi corazón tienes la clave, clave de amor Son tus ojitos a amanecer los que me dan como miras al sol Haces mi vida que sea un carrusel, la maldita no va a aparecer Tus sueños oscuros los espantanen y toda mi vida te voy a querer Y cada noche venías con tu pitada de sueños Y junto a mi te dormías de primavera hasta invierno Sé que tarde en encontrarte, tú llegaste pa' quedarte Y aunque le canten morales, tranquila no voy a saltarte Pinta sonrisas en mi corazón tienes la clave, clave de amor Son tus ojitos a amanecer los que me dan como miras al sol Haces mi vida que sea un carrusel, la maldita no va a aparecer Tus sueños oscuros los espantanen y toda mi vida te voy a querer Yo recarré en otoño cuando las hojas han caído Y te amaré por aquí cuando todo ha florecido Tenía mariposas dormidas contigo echaron a volar Niña, no sé qué me has dado que ya no quieren regresar Pinta sonrisas en mi corazón tienes la clave, clave de amor Son tus ojitos a amanecer los que me dan como miras al sol Haces mi vida que sea un carrusel, la maldita no va a aparecer Tus sueños oscuros los espantanen y toda mi vida te voy a querer Pinta sonrisas en mi corazón tienes la clave, clave de amor Tienes la clave, clave de amor Son tus ojitos a amanecer los que me dan como miras al sol Haces mi vida que sea un carrusel, la maldita no va a aparecer Tus sueños oscuros los espantanen y toda mi vida te voy a querer Y toda mi vida, y toda mi vida te voy a querer